¡Hola, Luis! Hoy como leyeron en el, en el ya saben, pues en título Hoy vamos a hacer retos Así, retos Bueno, vamos con los retos Bueno, no vamos a hacer retos, lo que les vamos a pedir es que ustedes hagan retos Déjenme hago algo, ¿sí? Me veo bellísima, me veo bellísima Ay, Dios mío, es en serio Ah, perdón, estábamos grabando Déjenme le... Déjenme le agrabo a esa chiquilla que está tocando Hola Sonata Ah, sí, Sonata Te traje un pastelito Ay, qué chido A ver, mira A ver, mira Wow, ¿me puedes regalar tu espejo? ¿Es en serio? Yo me estoy comiendo un pastel y me dices que si te puedo regalar mi espejo Claro ¿Esto es un sueño? No, no es un sueño ¿Quieres que te pegue para que veas? No Au ¿Ves? No es un sueño Au No me crees Mejor ya me voy No te comiste el panque y me llevo tu espejo ¿Qué no? Está rotera Bueno, ahorita está de tendencia de su tendencia ¿Dónde está mi gorrito? Mi gorrito Está raro Mi gorrito petosa Me veo súper cute con este collar hermoso y este gorro Aparte es de poli pocket Bueno Pues ya saben que hacer Retos Pongan retos, por favor Pues ya saben que hacer ustedes, ya les dijimos mil veces Por favor, pongan retos O como dice Destroyer, retotetos Ay Esa niña de donde quisió Hola Hola Por favor Yo soy tu nueva amiga Bueno, pues como ya saben que hacer, que les dijo mi amiga Bueno, les dijo esa LPC Que por favor Esa le piden mi prima Que por favor, por favor Pongan retos Les vamos a mandar un saludo especial a que pongan retos Hasta pronto Los quiero mucho Suscríbanse al canal Denle like Comenten Pongan retos Mi prima les quiere decir algo con ese pony Buena ¿Quieres decir algo? Ay, ya callé Eso le paso por fea Ya me voy Bye